Moncarlo, Restaurán y Pizzería, un lugar adecuado, elegante y acogedor. Moncarlo, una línea especial. Restaurán, una marca. En Moncarlo, Restaurán y Pizzería, somos salón de eventos, sensibar para pasarla bien. Atenciones de primera y con un amplio parqueo. En Moncarlo, hemos preparado una tarima con un escenario acogedor para que tus niños expresen su talento en esta Navidad. Noche de paz, noche de amor. Visítanos en la Avenida General Luperón, entre la Miguel Andrés Abreu y Grateró. Información 809-539-1312. Moncarlo, Restaurán y Pizzería, es para ti. Un saludo, Fernández compare. Gracias.